Yo tuve un fin de semana para el recuerdo. El sábado consiguió la segunda mejor marca y obtuvo la pole position por la sanción que sufrió Lewis Hamilton. En el gran premio, el aragüeño fue superado en el arranque por el asturiano Fernando Alonso. Sin embargo, la estrategia de la escudería Williams fue correcta y logró conseguir el espacio suficiente para que Maldonado volviera a la vanguardia y la mantuviera hasta el final de la prueba. Esta es la primera vez que el himno nacional, gloria al bravo pueblo, es escuchado en un circuito de Fórmula 1. La bandera nacional fue elevada al centro, rodeada de la española y la finlandesa. Y de igual manera, los dos campeones mundiales, Alonso y Raikkonen, pusieron en alto al venezolano. Maldonado dedicó la victoria al país y agradeció el desempeño que tuvo el equipo durante el fin de semana. Hoy ha sido una carrera inolvidable desde el primer momento. Me penalicé un poco en la arrancada porque Fernando arrancó mejor que yo. Tuvimos un poco de patino el embrague. Y bueno, después teníamos un gran ritmo. Pudimos controlar a Ferrari, también a Lotus. Creo que el equipo ha hecho una gran estrategia el día de hoy. Todo ha salido bien desde ayer. Y bueno, un fin de semana que será inolvidable para el equipo. Espero que todos en Venezuela hayan disfrutado de esta carrera. Y bueno, gracias a todo el equipo de Williams y a todos los sponsors que han hecho esto realidad. El piloto de la casa felicitó la labor del venezolano. En primer lugar, darle enhorabuena a Pastor y a toda Venezuela por este gran éxito. Pastor Rafael Maldonado Mota debió esperar 24 carreras para llegar a la primera victoria en la máxima categoría. La misma cantidad que el tricampeón mundial Nelson Piquet. Es la primera victoria de Williams desde hace ocho años. El último en estar en el centro del podio por esa escudería fue el colombiano Juan Pablo Montoya en el Gran Premio de Brasil de 2004. Hasta este domingo, el mejor resultado que había obtenido fue el octavo puesto en el Gran Premio de China de esta temporada. Los primeros dos venezolanos en participar en la categoría reina fueron Ettore Chimeri y Johnny Checotto. Chimeri solo participó en una carrera que no pudo culminar, mientras que Checotto tuvo 18 presencias y su mejor resultado fue la sexta plaza en Estados Unidos. La próxima prueba será en Mónaco, difícil circuito callejero que históricamente se le da bien al venezolano. Luis Miguel Núñez, Globovisión.